No es nuevo, pero lo siguen produciendo, ¿no? Es muy interesante. Tengo también un Kenwood TS-2000S, que es mucho más complejo, más grande, etc., etc., pero mismas potencias y con DSP, ¿no? Muy bien, dime si tu radio de la Icon 718 tiene la tarjeta de DSP, ¿no? Este que tengo, no creo que la tenga, no la tiene, porque no la veo por aquí. Y el frente para ponerse la QCLS. Sí, es muy interesante, porque el radio cambia drásticamente, ¿no? Cambia drásticamente de capacidades, sobre todo de recepción, con las funciones de DSP. Muy bien, pero te escucho, una tarde la banda está sostenida, siguen 5.8, 5.9, 5.7, y la señal está razonadamente bien. QP4, Papa, Papa, Víctor, QP4 NS, subiendo YouTube de comunicaciones con Argentina. Hotel Charlie, 5 kilos, adelante, Salud. Kilo, Papa, 4, noviembre de sierra. Adelante, Nelson. Teodoro, ya está, ya está grabado acá. Kilo, disculpame, es Hotel Charlie, Hotel Charlie, 5 kilos, mi amigo Teodoro. Mi amigo también, Ceredonio, WP4, Papa, Papa, Víctor, y este que transmite, Kilo, Papa, 4, noviembre de sierra. Este, voy a estar subiendo el video en breve, Teodoro, adelante. Ok, va a estar en YouTube, ¿no? Correcto, 5.9 más, tu mensaje, tu reporte. Ok, gracias, te agradezco mucho, Nelson, muy importante para un nuevo radio, nuevo Cueco en 10 metros, que es bastante novedoso, y lo buscamos por ahí, bajo qué link, qué link está publicado, cambio.